Ahí viene el padre Esteban Lagsague, a ver si lo podemos saludar después de este momento con los salesianos. Hola Esteban, qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué emoción. Don Sati nos regaló este lindo acontecimiento. Sí, 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 contame, contame qué te dijo. Tenemos que ser santos, haciendo bien las cosas. Y escuchar en la voz del Papa a Viedma, a la comarca, un orgullo y hablar de Sati con esa simpleza, ¿no? Sí, bueno, fuerza. Qué lindo verte, gracias. Un saludo para Viedma, por favor. Un saludo grande a la comunidad de acá Don Sati, nos bendice a todos. Fuerza, adelante. Claro que sí, gracias. El padre Esteban Lagsague, el obispo de Viedma, celebrando este encuentro con el Papa Francisco tras los pasos de Sati. Gracias. 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 Gracias.